Música Y que ya te harás gafas de sol y unas buenas zapatillas Porque hasta que llegues al agua, tendrás pies a la parrilla Y si a las tres del mediodía te cogerán tontería y tendrán ganas de comer Búscate un manchiringuito con pescadito frito y mantelito de papel Y para refrescarse que... Tinto de verano para hacer, tinto de verano hay que beber Tinto de verano para el calor, tinto sí señor Tinto de verano para hacer, tinto de verano hay que beber Tinto de verano para el calor, tinto sí señor Tinto de verano hay que beber